Bonnie y Daniel Laudel entran en un mausoleo con una urna que contiene los restos de su hermana Isabel, desaparecida hace cuatro décadas durante la dictadura militar argentina. Para la familia, la entrega de la simple caja de madera es un gran paso. Aquí, en el mausoleo de Recuerdos Verdad y Justicia para las Víctimas del Terrorismo patrocinado por el Estado, ubicado en un cementerio de La Plata, a unos 58 kilómetros de Buenos Aires, se encuentran los restos de al menos una docena de personas desaparecidas durante la dictadura. Para entender este tipo de muertes es muy complejo. Entonces a veces hay vergüenza, a veces hay no comprensión, entonces se tarda muchísimo en tomar el coraje para, por ejemplo, una cosa que parece tan sencilla como dar una muestra de sangre. Parece sencillo, pero no lo es. Los restos son identificados a través de las muestras de sangre que dan parientes vivos para corroborar el ADN de los cuerpos no identificados. Amigos y familiares de Isabel Loedel se reunieron recientemente en el mausoleo para despedirse de Isabel, cuyos restos no fueron identificados hasta el año pasado. Ahora se ha reincorporado a su compañero Julio Di Jacinti, que fue identificado por el equipo forense hace siete años. Ambos fueron asesinados a principios de 1978 por agentes de la dictadura. Los restos son solo algunos de los identificados por el equipo argentino de antropología forense, un grupo independiente de científicos que desarrollaron sus conocimientos para identificar a las víctimas de la junta militar y que desde entonces han ayudado a desentrañar las atrocidades de los derechos humanos en más de 50 países. Los grupos de derechos humanos estiman que la dictadura militar argentina mató o desapareció a unas 30.000 personas durante su régimen de 1976 a 1983. Anne-Marie García, Associated Press.